Muchas gracias por estar acá. Estamos terminando, acabamos de terminar la primera reunión de la Comisión Especial que sacó el Senado para seleccionar dentro de las ternas y dentro de las 15 personas que la Cámara de Diputados sacó para que este honorable Senado tome una decisión ponderada con respecto a cada uno de los miembros propuestos por la Cámara de Diputados. Los reglamentos del Senado mandan que en esta primera reunión aprobemos el procedimiento que va a seguir esta Comisión. Hemos aprobado el procedimiento. Junto con los procedimientos aprobamos también los perfiles deseados, tanto para el tipo de Cámara que necesita este momento histórico en que vivo en el país y los perfiles de cada uno de los miembros que deben componer esa Cámara de Cuentas. De manera que nosotros felicitamos a todos los senadores miembros de esta Comisión por el gran trabajo que hemos hecho y que han hecho en este primer día. ¿Se tendrán en los 15 días que dio de plazo el Presidente del Senado de la República para presentar una o no una terna ya, una Cámara de Cuentas nueva? Son los reglamentos que especifican eso. El día 8 nosotros tenemos que rendir un informe al Pleno del Senado de lo que esta Comisión decidió con respecto a cada uno de los miembros de esa Cámara que van a conformar la Cámara. En los perfiles que ustedes vieron, senador, ¿no es inconveniente como hubo con la Comisión que dirige el Defensor del Pueblo que va a devolver las termas? Mire, esta es la primera reunión donde se aprueban los procedimientos y hemos también aprobado una serie de perfiles. Lo que indica la Constitución y la ley vendrá después. La Constitución explica una serie de requisitos para ser miembro de la Cámara de Cuentas. Ya tendremos los perfiles en la mano, las documentaciones que acreditan a la persona que ha seleccionado la Cámara de Diputados y veremos si cumplen con todos los requisitos. Esperamos que sí porque la Cámara de Diputados tuvo mucho tiempo elaborando ese listado que nos mandó. Senador, ¿qué debe esperar? ¿Qué puede esperar el país respecto a este trabajo que inició la comisión que usted preside ya finalizado? Una Cámara de Cuentas que sea un modelo de gestión por un lado, sea un modelo de honestidad por otro lado. Una Cámara de Cuentas que vaya en consonancia en lo que este pueblo está demandando a lo político y a los administradores de la cosa pública. Nosotros hemos dicho personalmente yo como presidente de esta comisión he dicho que aquí se está abriendo un nuevo ciclo político donde la gente está demandando transparencia y donedad, manejo de la cosa pública con pulcritud que ya acá tapar corrupción, tapar impunidad debe de acabarse. Por lo tanto, nosotros necesitamos una Cámara de Cuentas que pueda actuar con independencia, con profesionalidad, con ética y con valor, si se quiere, para rechazar cualquier propuesta indecente de cualquier sector. Senado, y y